¡Buenas tardes, profe! ¡Buenas tardes, perdón! ¡Buenas tardes, profe! ¡Hola! ¡Buenas tardes, profe! ¡Hola, Nicolás! ¡Equí era novela que no me acuerdo! ¡Ehm! ¡Hola, profe! ¡Hola, Felipe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola! Bueno, mientras se van conectando a los demás, les voy contando lo que vamos a hacer. ¿Listo? Escúchenme. Bueno, profe. Yo recuerdo que... No, entonces... ¿Verdad? Voy a compartirles... Yo dije, profe. ...en el cuaderno de sucio, le den el espacio para hacer la culpada. Y hoy vamos a hacer... Les dicto rápido los contenidos y empezamos el tema hoy de máquinas. Hoy empezamos así por encima el tema de máquinas. Y la otra clase ya más profundo del tema. ¿Listo? Oye, profe. Entonces, van alistando cuadernos, esferos... Ya. Todo el mundo para que no se tenga... ¡Listo, profe! Buenas tardes, profe. Hola, María Rosario. Profe, ¿por qué te dicen la esquina de la cámara? ¿Por qué qué? La esquina de la cámara... Para que puedan ver el tablero, ahorita va a estar en el tablero. ¡Ah! 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 Entonces, eh... Es que ya era un tablero. Dejan una hojita en blanco para la portada, después la hacen de tarea para el otro martes. Y después de la portada, voy a compartirles pantalla para que se vean los contenidos rápidamente y empezamos el tema de hoy. ¿Listo, Joan? Muy bien. Señora... Señor, digo. Joan, en inglés la portada, en inglés. Pero después la haces. Ahorita en clase... ¡Señor! ¿Dónde, profe? Aprovechale. Es... Second term... En... ¿Qué haces, Juan Diego? Es pues. No. Second term. Te estás quedando pixeleado. Pues, dale. ¡No, profe! Escribimos fecha para los contenidos. Yo no necesito torrerlo para acá para poder colocar el celular. ¡Rofe! ¡Rofe! Escribimos fecha para los contenidos. Que sí. Hola, Julián. Sí. Tú es de... Abril. Tú es DAI. ¡Ay, esta cosa no tiene punto! D-H. ¡Off! Tú es DAI. Es la día 21. ¿Es qué? Está en el teléfono. ¡April! ¿Espera, profe? ¿Espera, profe? Listo, fecha. Listo, profe. Y debajo de la fecha ponemos el título. Contenidos de segundo periodo. ¡Espera, profe! Abril 21. ¡Ch! Contenidos. Ya lo copié. Contenidos de... Listo, profe. ¡Profe, espera! ¡April 21. ¡April 21. ¡April 21. Segundo periodo. ¿Segundo periodo? Contenidos. Sí, periodo. Contenidos de segundo periodo. Para que se vea el contenido. ¿Cómo ahora sí ves un poquito? Segundo. A ver. ¡Pero, profe! ¿Listo? Fecha y título. Ahí los espero un momentico. ¡Mami, silencio! ¡Ja! 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 ¿Qué dice al final, profe? Con... Profe... ¡M-P-O-U-N-D! ¿Qué? Repito otra vez. Tengo gafas y no veo. ¡C-O-M-P-O-U-N-D! ¿Listo? Profe, ¿cómo? C-O-M-C-O-M-P-O-U-N-D. Profe, después de la U, ¿qué va? ¿Es una U? Una U. Profe, ¿va así? C-O-M-P-O-U-N-D. Sí, exacto. Muy bien. Ah, bueno, es tan fácil. C-O-P... Listo, ya, profe. Está fácil de irnos contentos. No sé cuánto se complica la U. Listo. Profe... Ahora vamos con el segundo tema. ¡Profe! Verde. Vale. Profe, después de la U, ¿qué...? ¿Cómo? ¿Es la U o no? Profe, se te está cortando la cara. Y después de la U... ¡Se escuchó bien! Profe, tienes la mitad de la cara. ¿La copiaron los telos o la borró? Sí, señor. ¿Borró ya? ¿Borró ya? Sí, borramos. Borramos. Borramos la fecha. Borramos, borramos, borramos. Borramos la fecha. Ah, ah. Borramos, borramos. Ah, ok. Borramos. Sí, el segundo correo tiene como que nueve... Ah, borramos, borramos. Ahora vamos. Ay, la, la, la. Ahora. Adelante. Claro. Después de los contenidos... El segundo dice, trabaja y despide. Vean el espacio para hacer ahorita... Por dentro. Si electricidad, bombillo, nada, literal. Después los hacen. Ahorita vamos a empezar a... Ok, ya. ¿Listo? Para que lo hacemos. Dime. No, el otro, el otro. Dime, Felipe. El otro, el idioma del otro. Después de simple... ¿Dice compol? ¿Otro son dos correos? O, o, ¿con polio? ¿Trabajan igual que el segundo? C, M, 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 M. C, M, M. Vuelve a hablar con tres de letra. C, M, 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 M. C, M, M, M. C, M, 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 M. Profe, no pueda... P, M, 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 M Es C-O-M-P-O-U-N-T El primero que les dieron, si no es el segundo De los contenidos Profe, ¿para qué nuestra hoja? Sí, profe, si no copiamos literalmente casi nada ¿Sí? Para el tema de hoy Claro, ¿no? Pues digo, una sancente tarea Ok, con gracia Profe, ¿qué decía después de CIMPO? Profe, revisa tu chat ¿Tú no has escrito nada? No, Profe Revisa tu chat Profe, ¿por qué no dejas chatear? Profe ¿Por qué se distraen? Es el compón No, yo quería decir algo El título de hoy es A Chimpo Pro ¿Tú quieres poner la flecha otra vez? Por Descansa, hermanos Ok Muy grande ¿Tú estás haciendo la otra hoja, Profe? No, Pro, sí, la otra hoja Ah, no, Profe Me queda mucho espacio Sí, Profe Por el mismo, Felipe No, no, no importa nada No, no importa nada No, no, no importa nada No, no importa nada No, no importa nada What is a machino? ¿El título es lo chino? Lo ¿Al bajito del título ¿Ponemos eso? Sí, el título es lo chino En rojo En rojo ¿Qué es el maquín? 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 ¿Profe? ¿Profe? Maquín, maquín. ¿Profe? ¿Va con rojo o sin rojo? No, maquín. ¿Después del device no se nota? T-H-A-T ¿Listo? T-H-A-T D-direction Ya vamos a acabar D-direction ¿Profe? Después de changing ¿Qué sigue? Aquí sigue, aquí arriba Valeria, aquí arriba T-H-A D-direction of a force Of a force Junto a parte Por favor Dime, John ¿Qué necesitas? Me duele la cabeza Lo que les digo en español Es la definición de máquina Cuando vamos al parque Por ejemplo Vemos el sube y baja Esa es una máquina Supremamente simple Pero es una máquina que sirve para Que los niños se diviertan Uno sube, el otro baja ¿Cierto, Juan Diego? Quédate quieto Esa es una máquina que sirve para La diversión de los niños Súper baja Súper sencilla ¿Cierto? Entonces vamos a poner Ejemplos de máquinas Ahorita Te voy a poner Dibujos de cada De cada máquina ¿Listo? Listo, Rofe Exemplos Sigo en el tablero Exemplos Simple Simple machines Simple Simple Machines Machines Profe Vamos a hacer Dime Simple machine Va con negro ¿Cierto? Con negro Rojo Y negro Ok Sí ¿Y escribimos sube y baja? No Vamos a escribirse en inglés Y ahorita ustedes hacen el dibujo De cada máquina Ah Entonces vamos a Vamos a hacer una lista hacia abajo Con la máquina simple Sigo borrando la definición Primera máquina simple Mira cómo hacemos un guión ¿Sí? Primera máquina simple es No les digo cuál es la primera máquina Un libro Un libro ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro? L-E-R-U-V-E-L Lever ¿Una rayita al lado? Sí Una rayita Y eso va con negro Profe Segunda máquina ¿Qué es Lever? Ese es su y baja Profe ¿Con rojo o con negro? Con negro Con negro ¿Lo dibujamos? ¿Lo dibujamos? No, ahorita Después de que hagamos la lista Se quedan haciendo los dibujos Ruido significa ruedas o llantas Ruedas ¿Listo? Entonces la tercera máquina es Una rueda Y un eje Esto es eje ¿Una rueda es una máquina? Sí, porque se rueda Va a mover algo Ah, ok Son máquinas simples Aproba una máquina simple Un curro ¿Puede ser? No Porque eso no se mueve solo Y la cuarta máquina Ponga cuidado La cuarta Sí, con un robot La cuarta máquina Bueno, van terminando ¿Ya somos? No, no, no Siempre porque Porque siempre los cargadores Que vienen por ahí en la calle Se dañan Rápido Estamos hablando de otra cosa Por favor ¿No me puedo compartir pantalla? No, yo estaré para el próximo martes Hacer los dibujos Y aportarme la muestra también Mira, comparto pantalla, profe No, no Así es